Música Empezar un largo viaje es dar inicio a nuevas metas, nuevas oportunidades y nuevos motivos para poder crecer. Es vivir una experiencia que te ayuda a dejar atrás los esquemas, romper paradigmas y ser capaz de crear cosas nuevas, de generar ideas nuevas. Soy Mari Carmen y construyo mis ideas en Edcom. Bueno, igual que la mayoría de profesionales de SPOL, esperamos que muchos profesionales sean exitosos. Estudiar en Edcom significa forjarse un futuro, forjarse una carrera profesional. Edcom, en una palabra, creatividad. Música Aquí aprenderás a desarrollar tus habilidades y talento para estar a la vanguardia de la innovación y la creatividad. Música UGA es un club de diseño y publicidad con el objetivo fundamental de mejorar gráficas y hacer campañas con bastante calidad. Este es un club dedicado a la creación y realización de música, sonidos foli, doblaje. Música Empezamos con un grupito muy pequeñito, haciendo talleres semanales para enseñarles a hacer moldes. La misión del club sería formar a la gente y que pueda trabajar en el mundo real. Música Comunicar es la parte más importante de cualquiera de nuestras carreras. En este club van a aprender a desarrollar esas habilidades. Música El club trata de incentivar el gusto con la fotografía y el partido de conocimientos entre sus miembros y aportando a la comunidad politécnica. Música Twinning es el club de ilustración y animación de T.com. Estamos constantemente buscando superarlos, haciendo proyectos, proyectos que dejen huella, proyectos que salgan de la universidad. Música Investigar nos inspira, lideramos con nuestras ideas, miramos al futuro y nos enfrentamos al reto de impulsar la sociedad del conocimiento. Música Yo soy 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 yo Gracias por ver el video.